Espíritu de Dios, ven a este lugar, yo deseo que me toques. Estoy buscando un encuentro que es más que una emoción, y quiero encontrar en ti satisfacción. Y al abrir mi voluntad a tu santidad, la presencia que yo busco llegará. Nada es imposible, que bueno que puedas orar sin afán, sin mirar el reloj, sin angustias. Hay cosas de la vida que eres consciente, y hay cosas de la vida que en este momento te abruman. No te dejan orar, no te dejan dormir. Señor, me pongo en tus manos, que tu Espíritu me ilumine, que tu presencia me fortalezca, que tu amor me sostenga, que tu palabra me guíe, que tu santa presencia me llene de paz. Ayúdame, muéstrame el camino. Quiero seguir adelante. Quiero entregarte mi dolor, mis lágrimas, mis vacíos, mis penas. Todo aquello que en este momento ha sido un obstáculo en mi propia historia. Quiero rezar por el ser querido que amo, por mi hijo, por mi hermano, por mi padre, mi madre. Quiero entregarte la oración por un amigo. Quiero entregarte la plegaria por aquella familia que necesita de tu consuelo y de tu paz. Santo Espíritu de Dios, manifiéstate. Santo Espíritu de Dios, transformanos. Santo Espíritu de Dios, guíanos. Santo Espíritu de Dios, transformanos.